Lo que hemos hecho en esta investigación es enseñar al humanoide Teo a hablar lengua de signos. Para enseñar a Teo a hablar lengua de signos hemos elegido usar Python como lenguaje de programación. Ha sido una elección más convincente que usar un lenguaje compilado. Nos permite hacer pruebas directamente mientras estamos escribiendo el código. Le enseñamos por una parte el dactilológico, que es el abecedario de la lengua de signos, y por otra parte un vocabulario muy básico que tiene que ver con las tareas del hogar. Teniendo como métrica final el grado de satisfacción y usabilidad por parte del usuario final. Es un robot que es un asistente que va a estar contigo en casa y te va a ayudar a planchar, te va a ayudar a doblar, a desdoblar la ropa. En esta etapa es cuando estamos haciendo la transición a través de algoritmos de inteligencia artificial del robot simulado al robot real. El primer reto que se nos plantea a la hora de continuar desarrollando este sistema es la elaboración de gestos más complejos, precisamente palabras o frases completas. La mayor dificultad era principalmente la subactuación de las manos robóticas, es decir, un único dedo es movido por un único motor. Esto significa que cada falange del dedo no se mueve individualmente. Entonces, el poder mover los dedos de la forma más parecida a cómo se mueve una mano humana para nosotros fue la dificultad más grande. Una de las principales novedades de esta investigación es que hemos juntado dos partes de la robótica, los sistemas complejos como las manos robóticas y la interacción social y comunicación juntándolos en esta aplicación novedosa. O sea, estas manos realmente se podrían implementar en otro humanoide, podrían ser usadas también en otros ambientes, en otras circunstancias. A largo plazo, este robot está pensado para interactuar con el usuario en ambientes domésticos. Este robot debería ser un compañero del usuario, entonces debería ser capaz de interactuar con él en el habla, en gestos. Las personas sordas que han estado en contacto con el robot han mostrado un 80% de satisfacción, con lo cual la respuesta ha sido muy positiva. Creo que lo realmente importante es orientar todas las tecnologías, todos los desarrollos, todo lo que hacemos en torno a la inclusión de todos los miembros de la sociedad. Esto lo hemos visto con personas sordas en las mesas electorales y lo estamos viendo aquí como la tecnología ayuda a la inclusión de tanto minorías como mayorías en una gran democracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!